Yo siempre quise una presidenta, en serio, desde hace muchos años, he invertido mucho tiempo en esta idea de promover mujeres, equidad entre hombres y mujeres, igualdad de oportunidades y derechos. Desde hace muchos años, y tenía yo 26 años cuando hice el primer evento, 25, 26, el primer evento promoviendo mujeres. Se llamó La Mujer en el Nuevo Esquema Nacional y junté a 700 mujeres en el auditorio de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco e invité a líderes mujeres del país. Me acuerdo estaba la presidenta de la fábrica de calzado Canadá, que era un emporio en ese momento nacional e internacional. Estaba Dulce María Sauri, era gobernadora en funciones de Yucatán. En fin, había siete mujeres como ellas y las juntaba con 700 otras mujeres para que hubiera un intercambio de ideas, de opiniones, y las que no estaban en un liderazgo todavía que las llenara, que les diera la satisfacción, pudieran aprender de quienes ya estaban en la gran dirección de empresas, de organizaciones, de gobiernos, de organismos multilaterales. En fin, siempre he creído en eso. Luego, tiempo después, me tocó trabajar como legislador federal y estaba la Comisión de Equidad y Género. Y yo levanté la mano para entrar a la Comisión de Equidad y Género. Eran 30 integrantes, 29 mujeres y yo, era el único hombre, porque me pareció una cosa importantísima para el país. Me acuerdo que hasta muchos hombres se preguntaban por qué Gerardo quiere entrar a la Comisión de Equidad y Género. Pues era clarísimo para llegar a promover y a tener esa igualdad con la que he soñado toda la vida. ¿Por qué? Porque, pues, vi a las mujeres alrededor mío, a las mujeres mientras yo crecía, cómo estaban viviendo, cómo lo vivían, las diferencias enormes entre cómo se percibía el papel de un hombre y una mujer en la sociedad mexicana. Y ahora eso va avanzando. Luego hice foros de ese tipo por todo el país, en todas las regiones de la República Mexicana. Entonces, invitaba personajes que hubieran destacado dentro de la vida del país y no necesariamente en temas de los que se acostumbra a poner a la mujer o se acostumbraba. Por ejemplo, Soraya Jiménez, ¿se acuerdan de ella? Hice una amistad muy bonita. La pesista, primera mujer de oro olímpico y en pesas, además, en muchos eventos del país estuvo con nosotros. O la primera mujer general de la República Mexicana, la primera general, la de México, también nos acompañó. La presidenta de Alstom, que es esta empresa francesa, mexicana, mujer. La de Softec de Nuevo León, mujer. Irrumpió en el mundo de la tecnología de una manera extraordinaria. En fin, este tipo de mujeres muy destacadas, de muchos perfiles, fueron muchas, pues estoy hablándoles de eventos, reitero, en todas las regiones del país. Entonces, siempre he creído en eso, siempre. Y deseaba una mujer presidenta, deseaba gobernadoras mujeres, deseaba tomadoras decisiones en todos los ámbitos del país. Sí, claro. Y por eso, Lucheto, a mí, he dado pláticas de equidad de género e igualdad de oportunidades y derechos en todo el país. En todo el país. A jóvenes, a adultos, a emprendedores, a personas en política, de todo. Creo firmemente en que el 50% del país estaba desaprovechado. Está todavía desaprovechado en mucho el talento de las mujeres. Además, sostengo, con datos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que a más mujeres en la administración pública, menor corrupción. Así ha sido tradicionalmente. Así ha sido medido por estas organizaciones. Vamos a ver. No quiere decir que no haya. No, no, no. Si nosotros hemos visto casos tremendos. De hecho, hoy algunas gobernadoras que son unas bandidas, ladronas. Sí, sí, sí. Pero la proporción es mucho menor. Vamos a ir analizándolo, por supuesto, conforme evolucione esto. Entonces, siempre, querido, una presidenta mujer y tomadoras decisiones mujeres. Sí, exactamente parejo, igual que las posibilidades que tienen los hombres. Pero no así, no así. No después de un fraude desastroso, un fraude que avergonzó a la República Mexicana, que tenía tiempo que no veíamos una cosa así. Un macho, caudillo, impositivo, impositivo, misógino, se roba una elección. Durante seis años construyó el fraude para imponer a una mujer. No así, no así, así no era. No era siendo una arrastrada, una palera, una incondicional en los últimos 40 años de un macho, de un macho misógino probadísimo, de un agresor permanente de las mujeres en el país. No así, no después de un fraude vergonzoso, no después de haberse saltado todas las reglas electorales y las leyes del país, como lo hicieron Obrador y la ilegítima Sheinbaum. No así, no era esa la forma. Es más, déjame recordarte. Mira todas las que han sido candidatas presidenciales en México. Mira, a lo mejor te acuerdas de alguna de ellas. Aquí están. Y no es que a mí me parezcan fenomenales cualquiera de ellas. No, no, no. Me gustan unas, no me gustan otras, más o menos, en fin. Pero ellas han sido candidatas presidenciales y ninguna, ninguna, ninguna era una palera arrastrada, marioneta controlada por un macho misógino. Ninguna. ¿Ves la diferencia? No era así, presidenta, por supuesto, pero no era así. No era con un control autoritario, no era siendo cómplice de un asesino que debe más de un millón cien mil personas muertas en su sexenio. No era así. No era quedándose callada ante un criminal que dejó morir y mandó, sentenció a más de cinco mil niños a morir porque les quitó la medicina contra el cáncer. No era así, presidenta. No era así. Y con orgullo, con nada, porque toda la había dicho, ingeniera, presidenta, toda la había dicho, he dicho eso. Toda la vida he dicho presidenta con A. Para mí no es nuevo. Para muchos hombres de estas nuevas generaciones no es nada extraño decirles, presidenta. No es nada extraño defender a las mujeres. No es nada extraño pelear por la igualdad, derechos y oportunidades. Pero no era así. No era robando, no era siendo cómplice, no era quedándose callada décadas para que el macho la dejara pasar. No era así. No era sobajándose para ser controlada durante todo el sexenio. No era así. No era para ser una versión de Portecil o de Abelardo Rodríguez que fueron los paleros de un presidente en el maximato que los controlaba. No era así. No era quedándose callada cuando agredían, afectaban, golpeaban a las mujeres que protestaban en nuestro país. No era así. sin ningún tipo de solidaridad con el 8 de marzo. No era así. Llegó una mujer a la presidencia de una manera vergonzosa. No era aliada con el Partido Verde. ¿Vieron el beso que le dio Sheinbaum, la presidenta electa, minutos después de recibir la banda? En ese momento tan simbólico para el país, para el mundo con respecto a México, le da un beso al más grotesco representante de la corrupción política en nuestro país, de la institución más puerca, más cochina, más marrana que tiene la política mexicana, que es el Partido Verde. Y la presidenta electa, ¿sí? Esa que fue arrastrada, manipulada y controlada por un macho, por un macho de lo más repulsivo y misógino como es Obrador, todavía va y le da un beso a uno de los peores gañanes, de los peores sátrapas de la política mexicana, que es este personaje del Partido Verde. No era así, Claudia. No era así. Había que tener mucho más dignidad, mucho más agallas, mucho más aplomo, mucho más integridad. Porque por eso es la ventaja de que llegue una mujer, por la integridad que tiene tu género mayoritariamente. Y tú tiraste, botaste, despilfarraste la dignidad en esos 25, 30 años, arrastrándote con un orangután macho, macho latinoamericano, macho mexicano de lo peor. Probadamente, 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 agresor. ¿Dónde estuvo la empatía? ¿Dónde estuvo el respaldo? ¿Dónde estuvo tu solidaridad con las madres buscadoras? 112.000 personas desaparecidas. Y tú, apoyando, siendo cómplice del cavernícola de Macuspana. Nada. Nada. 112.000. Nada. Por las 11 mujeres que matan todos los días. Nada. Nada. No era así la llegada. Completamente manchada. Por supuesto, con un deseo enorme, siempre he querido que haya una mujer presidenta. Pero no era así. No era sobre todo. No era arrastrándose. No era quedándose callada ante los abusos. No era solapando ladrones como Obrador y toda su familia. No. No era así. ¿Qué sigue para adelante? Pues sí, la historia dirá que fuiste la primera presidenta de la república. Pero todas estas manchas ya mancharon el sexenio. Llegaste con un fraude. Respaldaste a un criminal en todos los seis años. Nunca fuiste solidaria con las mujeres. Nunca hablaste, ni defendiste, ni promoviste la causa de las madres buscadoras, que es terrible. Y son mujeres. Ese cuento de que llegamos todas. Llegaste tú, chula. Nada más tú. Ahora a ver qué pasa con todas esas mujeres que violan cada hora en nuestro país. A ver si realmente vas a hacer algo. Por el país, ¿eh? Pero por lo menos por las mujeres. Porque no era así, Claudia. Es una vergüenza haber llegado así. Qué bueno que hay una mujer presidenta, sí. Pero las características por las que tu género le puede aportar mucho a el país. Integridad, decisión, fortaleza, capacidad, capacidad, aprendizaje, vergüenza, justicia. O sea, todas esas y muchas más que una mujer puede aportar de manera muy clara. Completamente olvidadas, rezagadas, desaparecidas de tus últimos 30 años en la vida política del país. Y desafortunadamente, por tu entrega incondicional. Apenas en tu toma de protesta, la mitad del discurso se lo dedicaste a decir, bravo, papacito, obrador. A ese criminal que te agarró y te llevó a donde estás. No era así, ¿eh? No era así. Ya estás ahí. Bueno, pues a ver qué haces por el bien del país. A ver qué te deja hacer el macho troglodita cavernícola que tienes atrás. Pero bueno, nosotros aquí estaremos, aquí seguiremos diciendo, siguiendo lo bueno y lo malo. Esperemos que haya cosas buenas. Porque de los últimos seis años son puras tragedias. Todo fue una farsa. Todo fue mentira. Todo tenía una agenda doble. Todo tenía un sentido electoral. Todo era una simulación. Y tú fuiste cómplice de todo eso. Ahora esperemos que no hagas lo mismo. Pero hay opciones. Porque aún con todo y eso, por eso tú eras cómplice de él. Porque el mafioso mayor es él. Entonces ahora hay que ver si pasado ese infierno de obrador, a ver qué tipo de infierno vamos a vivir contigo. No hay muy buenas expectativas, pero por lo menos cuando obrador manda a matar o manda a dejar morir, se ríe a carcajadas. Yo sé que tú no te reirás, pero la duda es también vas a mandar a matar o a dejar morir. Porque ha sido cómplice de eso. Esperemos que no. Aquí estaremos observando, señalando y hablando, levantando la voz. Saludos y hasta la próxima. Saludos y hasta la próxima.